¿Cuál consideras en tu más de 20 años de carrera que ha sido ese error, se puede decir, o momento más difícil que has tenido en tu carrera? Bueno, pues soy una persona muy transparente, digo fácilmente lo que siento, lo que pienso, y a veces me gano batallas que no son necesarias librar, ¿no? Y en eso me doy cuenta que hay un desgaste que es innecesario, que lo más importante es enfocarme en lo creativo. Sin embargo, pues creo que a veces Dios se vale de mis errores para cumplir con su voluntad. Es un dueto de España muy exitoso. Y bueno, ellos, los conocí, conocí a Alberto Comezaña porque él produjo un festival de música ibérica española en México, donde vinieron muchos grupos muy emblemáticos de la época, como Los Toreros Muertos, Cómplices, pues música básicamente de ochentas, noventas, que fue muy emblemática de España. Y Alberto Comezaña se separó de Cristina, su esposa, y dejaron de ser Amistades Peligrosas hace ya algunos años. Y afortunadamente tuvieron un reencuentro de mucha amistad, de mucho cariño, y decidieron renovar otra vez el grupo de Amistades Peligrosas para darle pie a este auto homenaje de aniversario. Entonces hicieron un disco con una característica muy acústica, muy sencilla, de cantar sus canciones con varios grupos españoles. Y de pronto Alberto me sugirió que si cantaba yo con ellos una canción. Y entonces yo me di a la tarea de hacer un gran arreglo musical al lado de otro productor que me apoya, que se llama Giorgio Torelli, y él me ayudó a hacer este nuevo sonido para la canción de Me Haces Tanto Bien que les voló la cabeza, les fascinó tanto a Alberto como a Cristina de Amistades Peligrosas. Y entonces pues hicimos este trabajo en colaboración para crear un gran lanzamiento, hacer un buen videoclip que emula un poco a la película de Superman, a los hologramas que ocupaba el papá de Superman para comunicarse con él. Y pues hicimos algo muy divertido. Y creo que la canción tiene una fuerza poderosa y va a atrapar la atención de mucha gente. ¿Cuál quieres que sea el legado de tu música y de tu persona como artista? Pues como alguien feliz, Alex el hombre feliz, y sobre todo alguien que les trajo felicidad, que los hizo sentirse bien. Para mí es muy importante que mi música, no importa si hablo de cosas tristes o de cosas alegres, siempre tiene un sentido musical, la melodía y la armonía que te lleva por un camino de bienestar, que te hace sentir bien. Y eso para mí es muy importante. Y ser muy respetuoso con el público. Yo la verdad es que nunca ocuparía malas palabras o la vulgaridad para llegar a atrapar la atención del público, porque se me hace barato hacerlo así. Yo prefiero hacerlo con poesía, con prosa, con metáfora, y sobre todo con mucho respeto a las damas, a las mujeres, porque siento mucho que a veces las letras de esta época se han vuelto muy misóginas. Entonces, pues trato de compartir mis pensamientos a los chicos de la nueva generación que hagan una reflexión y que no utilicen estos métodos baratos, vulgares en sus letras, que traten de ser más poéticos, que lean más, que lean a buenos poetas como Jaime Sabinés, como tantos artistas que han hecho poesía maravillosa y es bueno leerlos para tener un lenguaje que sea muy adecuado en las canciones. Toda la razón, toda la razón, Alex, gracias por ese consejo. Quiero que presentes, me haces tanto bien, y que le mandes un amor, un saludo, un gran abrazo a todos tus fans en Honduras. Querido público hondureño, no saben cómo los quiero y los extraño, yo espero estar muy pronto con ustedes en concierto, ya les avisaré en mis redes sociales, síganme en mis redes sociales, soy Cintec oficial, prácticamente casi todas, y tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, en fin, por ahí me pueden contactar, y ahí se pueden enterar de cuándo estaré próximamente con ustedes o cerca de ustedes. Ahora, no te voy a dejar ir, por supuesto que no, mientras no nos cantes algo de esa canción que nos encanta tanto aquí en Honduras, que es Sexo, Pudor y Lágrimas, por favor. Claro, con mucho gusto. A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy, a veces me ausento de mis sentimientos, y es que todavía no encuentro lo que en mí sería normal para darte mucho más y entregarme por completo Sexo, Pudor y Lágrimas, me da igual Entre tú y yo